El enfrentamiento surgió cuando los perremeístas protestaban frente a la Junta Municipal de Comendador para que ese organismo le dé respuesta a la instancia depositada que busca un reconteo de los votos. El pueblo está contigo, yo soy querido, el pueblo está contigo. Que ganamos las elecciones y como las ganamos, ningún ministro de salud, ningún director de salud va a venir aquí a amedrentarnos con una camarilla montada para que nos amedrentemos. Alegan que el doctor Johnson Encarnación ganó las elecciones el pasado 5 de julio por encima de Iván Lorenzo, hasta ahora, senador electo según la Junta Central Electoral. Ese cotejo de acta se dé y que ya se haga, porque no pueden tener a la provincia de La Piña en su sobra hasta esta altura de juego. Si ganamos esa senaduría queremos que nos la entreguemos, si tenemos que estar día, noche, aquí vamos a estar porque esa senaduría del senador Johnson Encarnación nadie nos la va a quitar. De su lado, los seguidores de Iván Lorenzo del PLD responsabilizan a los manifestantes de cualquier anomalía que pueda pasar en la provincia. Yo creo que trasladar personas desde Hondo Valle, desde otras latitudes, a comendador, a ser un cabo en comendador, es una actitud, vuelvo y reitero, irresponsable. Que cualquier problema que cause aquí en la provincia de La Piña, el doctor Johnson y sus seguidores serán responsables. Hasta el momento, Elías Piña tiene 129 casos registrados de coronavirus, 13 de ellos reportados en el día de ayer. Sandy Familia, Noticentro.